Nosotros como gobierno departamental, en cuanto a licencia ambiental, si no tienen y no cumplen los requisitos para su obtención, nosotros tenemos toda la potestad para iniciarles un proceso. Ahora en esta inspección también se ha evidenciado contaminación al margen de la explotación ilegal de áridos. Bueno, nosotros, esa era la denuncia que hizo el diputado Edwin Rosas, en el cual había derrame de aceites. Entonces, nosotros en el lugar, junto con su persona, el equipo del municipio, no evidenciamos eso. No hay tal denuncia, no existe, pero sí una explotación de áridos, pero ese es un terreno privado. Entonces, y en la parte del subsuelo, lo cual eso ya tiene competencia lajana. Más bien aprovechar a los medios y hacerles conocer que dentro de todos los municipios que están en Tarija, solo hay un municipio que cuenta con un plan de manejo de áridos. A lo cual, con la comisión, también sugerimos presionar, en este caso, para que los demás municipios puedan obtener y tener su plan de manejo de áridos. Así podríamos regular y administrar bien los recursos naturales. ¿Cuál es el municipio que tiene su plan? San Lorenzo. ¿El único municipio? Por el momento, sí. Después tengo entendido que el municipio es cercado, ya está en trámite, pero bueno, hasta el momento no nos presentó, no sé qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Se va a exigir que se presenten estos áridos para precautelar, por ejemplo, las cuencas? Sí, es más que todo eso es para administrar nuestros recursos y para ver, identificar los bancos, dónde o no podemos extraer áridos y cuantificar cuánto podemos o cuánto no, digamos. Entonces, es un estudio que se tiene, ¿no? Y ahora, esta explotación del río Santana, ¿a qué municipio está perteneciendo? Ese pertenece al municipio de cercado, ¿no? Vale decir que ahí, bueno, hubo una sobreexplotación, no ahora. No se habla de décadas atrás, ¿no? Porque ahorita lo que pudimos observar en el río ya no hay áridos, ¿no? Lo que hay ahorita áridos es una propiedad privada, la cual él está haciendo rehabilitación de terreno, porque en esa vez ha habido, en los años pasados, una riada, entonces él es lo que está aprovechando esa situación, ¿no? ¿Esto, bueno, por ser propiedad privada, pero igual tiene tuición la donación? Nosotros, en cuanto a la licencia ambiental, sí, tiene que tener su licencia ambiental, para eso tiene que tener ciertos requisitos, uno, permiso de la alcaldía, dos, permiso de los comunarios. Entonces, esos son los principales requisitos que se pide como gobierno autónomo de la presencia para la obtención de su licencia. Mientras tanto, si no tenga licencia ambiental, eso no puede estar operando ese chancador. Pero la competencia, en realidad, para el funcionamiento, regulación, explotación, extracción de áridos, es completamente del municipio. Ahora, de estas cuatro que están sin licencia, ¿van a continuar explotando o ya se les ha advertido que dejen? No, así es. Nosotros ya hace tiempo ya hemos hecho las inspecciones, el seguimiento, tenemos la documentación. Y, bueno, si a tal situación no llegan a cumplir, en este caso, subsanar las observaciones correspondientes, entonces ellos están sujetos a un proceso que, bueno, ya con el aspecto legal, seguirá su curso. Después de llevar adelante la segunda cumbre de la juventud, jóvenes de diferentes organizaciones y representantes de los 11 municipios del departamento llegaron hasta la Asamblea Legislativa Departamental de Carija para entregar el proyecto de ley de juventudes a un grupo de asambleístas presentes, los que se comprometieron a trabajar para la aprobación de la propuesta de forma conjunta con todas las bancadas lo antes posible. Es la primera vez que un sector social genera, elabora, consensúa y presenta a la Asamblea un proyecto de ley para el ejercicio de sus derechos, por lo que los asambleístas recibieron un mandato para hacer realidad esta ley tan anhelada por la juventud del departamento. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro para nuestros jóvenes. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión José Luis Ferreira Corema Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. Ven, inscríbete ya. Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 6 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!